Al fin no he sido tu vida, no has perdido más Que viene corriendo a buscarte cuando ya se va No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude No me pidas más Me engañaste, me metiste Y jugaste conmigo de nada que tú más querías Me burlaste, prometiéndome siempre lo más de lo que tú podrías Me engañaste, me pediste que espere porque hoy te quedas con ella Y las noches y los días que vendí para ser un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella Y dime a mí todo eso de qué me seré yo Si alguien aquí te ha perdido seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así Si quieres buscar un culpable, seremos los dos Me engañaste, me metiste Y jugaste conmigo de nada que tú más querías Me burlaste, prometiéndome siempre lo más de lo que tú podrías Me engañaste, me pediste que espere porque hoy te quedas con ella Me engañaste, me metiste Y jugaste conmigo de nada que tú querías Me engañaste, me metiste que espere porque hoy te quedas con ella Me engañaste, me metiste Me engañaste, me metiste que llaman son Gracias.